Sabroso, sabroso, vamos todos con la palpita, vamos, ya, 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 eso es De vosos, daña, guaya, florecido, sin paz, maldita, que deje la paz Por favor, que me espere en el camino, que dice de que flores abrancados No quiere nada de mí, ni me a Dios quiso aceptar Tantas veces le mentí, que hoy me duele la verdad Tuvo toda la razón, para llamarme lo sé Como vengo a giro yo, mi cuantada pagaré Ay hombre, olvidarla es imposible Ay hombre, esto para mí es feliz Ay hombre, sin tu amor yo no soy nada Ay hombre, sin tu amor yo no soy nada Eso es Y ya comprobé Que no puedo vivir sin ella Nada está bien Y ya comprobé Y ya comprobé Y ya comprobé Y ya comprobé Eso es tonto Ay hombre, olvidar la existencia por su gente Ay hombre, esto para mí es terrible Que no la baje tan rápido marica que me toca jugando golosa Yo como un güey me alegrincando Señoras y señores Ay, pregunta que me estoy de culo Ustedes no están viendo lo que está pasando aquí Este me metí un dedo acá por esto ¿Qué eres?